¡Vamos! Esta filta está rejogotida No hay nada bueno En estas casas, güey, pero hay una lupa y va a valer chico Chico de su madre, chico de su madre ¿Eh? Pero hay que caer en una casa como de por atrás, güey En esta, güey, pero... ¿A de esta? En esta no, porque de lado nos andamos supliendo las armas y nos adoran la puta Miren Para siempre que caes encima de un arma Seguirán arriba donde está el baby, ¿eh? Ya voy, ya voy, fea Me ha batido Hago una bala al hijo de puta, ¿no? Y se le viene un plomo hacia el fundillo y... Y no, no, conmigo Aquí le ven, güey, tengo uno Tengo un alidor, güey De esos de los de... Ahí voy, ahí voy Tengo a ver si disparos, güey ¿Dónde subo? Ahora me ven Ahora me mone Hoy, un car Sí, en esta casita Ya salió uno Ni una puta bala no puede ser Ni una puta bala no puede ser ¿Quién me entró esa casa o qué? Mi mami Se fue para allá atrás Bueno, quién sabe si entró a la casita No hay nadie A ver, no hay chamba de cuerpecillos aquí Ahí está, ahí está, ahí está afuera, lo acabo de ver Ahí hay un verde afuera ¡Berne! Uy Le saqué un perro cuando lo disparé de arriba, güey Se me sirvió el hijo de puta, ¿no? Ajá Debo tirar Anda, sigue arriba Y se lo quería matar a puta Le disparé de arriba, güey Y corrió con el pelo Y me dijo ¡Ve, salió acá, güey! Hasta el último, güey Entra un armamento atrás Mirá un armamento acá atrás Sí, en la pierna acá atrás De arriba En la tienda de esta móvil ¿Sabes que ese armamento es este que está aquí, güey, eh? Vamos a ver el STG Verde, no tengo su fusil solito Sí, güey Te sirvió, chinga, ¿por dónde subiste? Sí, güey Hay como unas escaleritas Compramos su OV Sí, no? Dale, sí, 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 güey Dejo mis poderosos 200 pesos No mames, llévatelos, güey No me dejas tanto dinero, te pases Sí, güey, sí, sí, güey Aviento el OV, ¿lo escuchamos o qué pasa? A ver, sí, sí, sí ¿Abajo uno? ¿Y ahí me empató? Se mete aquí, se mete aquí Se mete ahí y está solito Los otros están un poquito más ricos arriba Uno trae fantasma, eh? Porque... Se está ahí Tenos servos Se salió Abatido Llamado Se compró hasta acá arriba Está ahí, pero... Aquí le bajó unas dos plaquitas Se está echando a correr, güey, eh? Se va para atrás, ¿no? Sí, se va para atrás Sí, se va para atrás Tienen una tiendita aquí No, se va para atrás Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Dejo dinero, entende, ¿cuál surge? Está aquí, por favor Está buscando el carro ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no voy, pinche, tío! ¡Tocaste tres pedo! Empezó a sacar el pinche cadereo intenso, güey Sí, también iba a echar a correr, güey No intentaron ni video de señalar acá, güey Otro, güey, otro güey, aquí Deja una tienda móvil ¿Dónde le tienda, mamá? Se les quito, pero ahí había una güeyarinta en la ¿Dónde? Ah, sí, aquí estaba una tiraíta ¿Quién te necesita? ¿Qué? ¿Quién te necesita? ¿Quién te hagas transferencias, Pay? ¿Quién te hagas transferencias? ¿Qué compramos? Jueveo Estella Yo le tiro ¿Dumont? Hasta que te haga el pincho rápido, rápido, rápido Tiriiri... Tiriiri... Se mira y están droneando Por favor, chingale una 3, pero... ¿Me dispara a los tres? ¿No puedo... los vultimos? No, yo no, yo no doy una no, yo tampoco me esperé entonces alguien me disparó, mi hija ¿a te? si, pero si te trae fantasma el puto, porque no, o está lejos, güey, no si, porque si agarran el este, ya me subí, David y de acá arriba, como que estamos un poquito más, pero te quiero ese de arriba, te marcaron ahí, vine, eh güey, 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 vente, David, súbete, súbete a ver, ¿qué puto le hagas? es hora de cubrir nuestra guerra viene abajo son los que te están ganando, güey están casando ay aquí enfrente ellos son los que me están casando está, está crackadísimo, está crackadísimo no mames, dice el rompecaderas 3.000, güey pero no veo las compras aquí, 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 aquí nooo es de truquer verga ah, es que en el de arriba si me inyecto, me inyecto, me meto a la casa eh no, 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 aquí quédate, aquí quédate, aquí no te da ah, adentro, adentro no abatido adentro a la casa de otra vez el de azul qué pedo chingare a su madre puto el de azul no lo bajaste? no, ah, no si ahora hay uno, ahora hay uno, ahora hay uno si, el de azul si, es que yo no tengo muchas balas amenaza 3, bueno bueno, el de aquí, el de aquí arriba de azul no lo bajé pienso dónde está no, es que yo decía el de, el de ahí atrás de acá la zona eh, la zona bajé uno ahí es que están aquí atrás si si, están arriba, están arriba, ya lo vi, ya lo vi hay en azul no? si si, ahí por el largo hay que bajar el puto hay otro acá abajo, ah hay otro, hay otro, hay otro, hay otro de donde venimos ya David, David, tú estás quedando solo antes es que yo no tengo placas tirando 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 y acá traigo una, acá abajo tirando tiene ah tirando parece que no tienen placas ah, y haylo, y haylo lo vi encontré unos que es Tienes que agarrar como por aquí, por este cantón, güey, que ahí van a querer ser todos ahorita, güey. ¿No es que nos acercamos al puente? No, ay, o sea, qué culero. Ya ves. La force force 3 que sí mata, güey. Sí, la que te digo que... Estamos metiéndole a la clase... Arriba, arriba hay gente. Donde les dije, aquí hay gente arriba, güey. ¡Listo! ¡Perdimos a los rastreadores enemigos! Saquen sensor, güey, porque yo no puedo marcar, pero aquí no puedo... Traigo. ¡Ay, chinga! ¿Quién la tiró? Es el mejor. Ay, yo no traigo sensor. Venga, ahí atrás había uno. ¿Ves que marcaba un puto...? Ya lo vi, güey. ¿Vas subiendo? En el camino están asegurando, ¿eh? Estaba subiendo por donde venía, Diego. Estoy acá por donde lo veo. Por ahí yo creo, ¿no? No, está aquí, está aquí. Sí, está ahí. No tiene placas, eh, no tiene placas. Y está para abajo, güey. Desde el camino que está, nomás se bajó a los pendejos. Todo porque iba a atropellar la tirada. Así que están aquí, ¿qué pitos? Ahí va abajo. Ah, chido. Ah, chico, me ha tomado el camión. Se bajó, se bajó. Aguas, 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 arriba, aguas, arriba Por acá Es que para arriba, en vez de para abajo Tenemos unos como con la derecha Verga, sí lo revivió Aquí de frente a donde vamos, o sea, aquí de frente No, me dio asistencia, a mí me dio asistencia de eliminación Sí, a mí también, me dio Sí, a mí también, pero, chinga Es que había otro, güey Dos y mandos en el camión Tumbaron al de acá, ajá Creo que por aquí... Por aquí son nomás gente, güey Esto es la puta bala, güey Abatida Mamis, cómo es esta puta arma, qué pedo Está bien vergas Me la confirmaron una, eh Y eso se está arriba, aquí por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí hay uno tirado Allí hay uno ¿En la moto? Está ahí Bajo hay otro Venga, qué tal, ya abatí uno, ya abatí uno Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, 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 no ¡No! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¿Lo levantas o no? No, 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 váyanse, 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 ya no, ya no. No, es más, aquí me rindo. ¡Ay, volando! Arriba hay cosas. Ya vamos con la penúltima zona. Voy, voy, voy allá, voy, voy. Aquí hay un STG. Es verde. ¿Culebra? ¿Culebra? Ah, sí, quién sabe, cuando les disparas, quién sabe qué tanta mierda aparece ahí. ¡A la verga! ¡Uy, son dos! Cré que ha dado uno. Ha dado uno. ¿Qué dijo? Se es bien imputado, yo creo. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Esta pinche diamátis está bien chingona todavía. El STG está bien pasada de verdura. Sí, también. No dejé disparar por eso lo tombe a él, güey. Si no se me chinga. Ahorita que estoy usando la NZ creo que mata más rápido que la STG, güey. Mira, quién sabe para qué alcanza, pero... Es que también, ya. Me dejó mil varitas. Es que la cosa es... Voy a agarrar este... Plata. Ahorita un lotecito. Oh, no, no se alcanza para la caja, güey. Mmm, plata no. 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 Te compró, güey. Toma. Seis mil. Estaba la gente, ¿eh? No caes las bolas, güey. Pues quítate munición, güey. Está, güey. Está, güey. Ay, te va, te va, te va, te va, te va, te va. Ay, te va, te va, te va. Ay, te va. Ay, perro. Mira, te da que anima. Te da. Oye, pero si traía... Ay, se traía, te va. Ahí, ¿veras? Pues hasta ya no se ve nadie Ahí es de ráfago Esta madre no se compra Oye no se explota esa madre No va Se explota Le disparas tu cabrón Mano yo desee con el gas Mira Si le volamos a matar a estos putos Nos podemos rotar en el globo Traemos 5,500 Vamos a ir a la tienda chinga su madre Y ya agarramos No abrió A la verga casi no abrió Abre mamada Casi deshago el perro No te he llegado Va gente Va gente Otro 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 Muerto Uno Chinga que pedo Te repito que empezó a sonar Se metieron a cada un lado ¿Dónde? ¿Dónde? Acá se enfrente Lo está levantando, lo está levantando Vamos, vamos, vamos ¡Aquí está! ¡Está roto! ¡Está roto! Que río, que río Afuera hay estimulante ¡Aquí está roto! ¡Aquí está roto! ¿Lo vi que le estaban levantando? Lo vi, lo vi que le estaban levantando No, güey Ah, mira, cuatro placas, un estimulante No sé qué, tanta cosa Ahí tiene la placa también ¿Se puso a minar de tanque ustedes? Yo, yo, yo No sé qué hay un chingo de muertos abajo Qué pedo Un 100 y comprábamos un puto Voy a dejar a nadie, Mati Y... Y estimulante Compramos, ¿qué? Ay, sí, padre No va a ver, güey Las mierdas ¡Ay! ¡Le había un hombre! Son los que andaban a batir a estos carnales, entiendo ¡Ah, qué pendejo! Me puse los tres y eran dos nada más Están ahí en la marca amarilla, eh oh 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 yo los maquitos eh avertió los dos ay hey hey Equipo Tiene un autorrezo, que pedo Y se levantó en putis ese wey ¿Traen este de munición? Porque traigo una de munición Yo traigo munición pero no traigo plata Traigo cero Aquí hay dos placas Una y una Aquí afuera hay bolas de subfusil Y no sé qué más ¿Qué es lo que hacemos wey? Puta no hay termite ¿Dónde está la caja? Sería este cantón ¿No? Sería ese cantón Aquí está Pero no, a ver A la verga yo me encerré Oh no Súbete, súbete Súbete, corre, corre Súbete Acá chense porque hay gente abajo ¡Ya que es esta madre! Siento presión al estar ahí Todavía se sube el frente Según yo nomás tiene estas escaleras Pero pueden hacer parkour por aquí por mi izquierda Aparte que hay dos equipos wey Mira 7000 Aquí vieron Aquí vieron Mira que 7000 estará en la zona porque ahorita en una de esas Sí, en una de esas Estas somas, sí Ya saben que se nos va a... Marcan los tres aquí abajito wey de nosotros, ¿no? Aquí hay una tapeta esquina Aquí hay una tapeta esquina No puede revivirán ¿Revivirán? Ahí entienda Sí, revivirán Sí Sí No tiene que ser listo Tira, tira, tira No, no puedo creer que ahora Deja, me pongo en un esquina y viéndose ya Porque si no Y él limpió la dispara Le dieron de la derecha a que wey Están abriendo todos para el mismo lado, eh Hijo de burris Esos de la derecha son los que tienen que salir, wey Desde aquí abajo lo escucho que se están moviendo, eh Esta es de allá Haz una llama Oye, no hay nadie ahí A lo mejor en ese canton No, es cierto Abatida El de azul ¿Qué hacemos con los de aquí abajo? A la verga ¿Dónde? De enfrente, de enfrente Al lado de azul Si es que no tenía todas las placas Tiene que ser por ahí Vamos a tener que aguantar Los van a aguantar aquí abajo Estos weyes, ¿eh? Va, va, va Ya nos están esperando de frente Ya nos están esperando de frente De frente, de frente, de frente ¿De frente a dónde? Acá Oh, ya Más los tres de abajo, eh Aquí tenemos a Aquí tenemos a Aquí tenemos a Aquí tenemos a Acá Está roto Ese de ahí está roto, eh De naranja está roto La naranja, la naranja, la naranja Están abajo de nosotros, wey Están aguantando a los de enfrente Evi, dale Con tu puta Fuenco al de atrás, no Es que es de la puta Ahí les va, ahí les va, ahí les va Porque ya no tengo yo No, es el de la derecha, hijo de puta Aquí, aquí, aquí Yo reigo, yo reigo, yo reigo Aquí aguantamos Este naranja está solito, eh Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir Sí, tiene que venir La roto por atrás Abatido, muerto ¿Qué es este, wey? ¿Y abajo de nosotros? ¿Qué es este? Ahí te voy a dar Ahí, frente a ti, frente a ti Está abajo, está abajo Está andando, está andando entre ellos Si, Diego, le bajaste Está uno, faltó, uno, faltó El de W, marca, marca Ahí está, está roto, está roto Arriba, abajo Abajo, abajo Tiene que salir, tiene que salir Va por dentro, va por dentro Acá, está de acá Está creciendo, está creciendo Buena 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 Es que me brinqué por ahí Estaba bajito porque los coteques Estaban dando el piqueje, güey Ay, güey, 10, 10 Hijos de su pincho Traen la manita muy pincho Aceleradita Perro Estamos locos, mijo Y sin placas, eh Verga Estaba nerviosa No, mames Es que ese pinche techo Fue la salvación